Ahora ya venimos a por los mimos, ¿verdad, tesoro? Mi mimosito, mi mimoso, mi mimosito, mi mimoso, mi mimosito, mi mimosito, mi mimoso. Soy un peluche gigante. Madre, quiero más. Él quiere mimos y mimos y mimos. Y mimos, y mimos, y mimos. Y mimos. ¿Veis mi tesoro? ¿A que sí, cariño? A ver que te vea yo. Que se te vea lo bello que... Madre, mi niño, cariño. Cariño guapo. Cariño guapo, cariño guapo. ¿Qué quiere más? Es que es, él quiere mimos todo el día. Todo el día. Y besos, muchos besos. Ay, qué tío, más mono. Eres muy guapo, eres muy guapo, eres muy guapo. Así podemos estar todo el día, ¿verdad? Y todo el día. Todo el día quiero amor. ¿こう o lo que estás malo? Amén. Lo voy a reuter.